Contame la anécdota de Te Recuerdo. ¿A quién...? Me quedé un poco enganchado con lo que hablabas de recién. ¿De qué? ¿De la escucha? No, de la vida, de la escucha. A veces el problema es no escuchar y otras veces es escuchar e interpretar diferente, ¿no? Claro, claro. Ante un mismo hecho cada uno puede interpretar de diferente manera. Pero voy a lo de Te Recuerdo para que... No, bueno, sí, son distintos puntos de vista, como todo en la vida, ¿o no? Sí, sí, sí. Y siempre tiene que ser enriquecedor. Me parece que la flecha siempre es de ahí y vuelta. Mientras sea un punto de vista y no sea una imposición de lo que... Lógico. ...uno interpreta. Y viste que nosotros también aprendemos bastante de nuestros hijos. También somos... Bueno, somos en verdad los verdaderos guías. Sí, evolucionados, sí, sí. Bueno, pero lo que te iba a contar de Te Recuerdo. Yo me enamoré... Vamos al cachondeo. Segunda gira de Bravo, éxito, Limusina Blanca, General Paz y California del otro lado. O sea, prim, bum, bum, bum. Imaginate, nosotros, pibes del conurbano, aparece una limusina un día, llegamos a Montevideo y decimos... Che, debe venir alguien grosso porque hay una limusina. ¿Es para ustedes? Nos dicen. Estaba en la limusina sacando el culo para la montadilla, ¿viste? Creíamos que éramos Motley Crew, un grupo así californiano. Lo cierto es que una vez nos vamos de gira a Córdoba y en Córdoba conozco una morochaza hermosa. Hermosa. Una morochaza hermosa y empezamos, tenemos una relación... ¿De ojos claros? Sí, sí, de ojos claros. Siempre me gustan de ojos claros. Pero viste que hay mucha cordobesa de morochas de ojos claros. Morochas de ojos claros. Y a mí me fascina, te digo, porque es una cosa que viene de la niñez porque yo estuve enamorado toda mi vida... No, de la Mujer Maravilla. Mi hija también tiene un fotógrafo. ¡Súbete! O sea, yo no tengo un fotógrafo. Yo estoy dejadrando de la Mujer Maravilla. Este es afano, papá. Pero escúchame. Es que todos los chicos están enamorados de la Mujer Maravilla. Claro. Y es así. De la mamá, de la maestra de Jardín de Infante, María de Los Ángeles. No, me sirve solamente a mí. De ella. De vos. Solo vos. No lo compartís. Pero no, yo estaba enamorado de la Mujer Maravilla. De hecho, busqué... Mi esposa es la más parecida que encontré a la Mujer Maravilla. De hecho, le pido que se ponga de vez en cuando y haga una vuelta. Le tiro algo y dice... Pero sí, de verdad. Y si la ves, es bastante parecida a Linda Carter. Que sigue siendo un bombón. Un bombón. Un bombón. Otra cosa. Al margen, Twitter y las redes sociales nos acercan un montón. Entonces, yo una vez, yo estaba también enamorado de la morocha de ojos claros de B, invasión extraterrestre. Estoy tirando un retro, vintage, no importa. B, invasión... Diana. ¿Te acordás, Diana? No sé qué están hablando. Diana, ¿te acordás, Diana? Bueno, yo después te paso un instructivo. Escuchame. Diana era la que comía los ratones, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. Bueno, la actriz se llama Jane Butler, ¿sí? Yo lo veía. La sigo en Twitter y le pongo... Porque ella pone una foto vieja de ella, que era una bomba, comiéndose un ratón. Y yo le pongo, Jane, cuando quieras, soy tu cena. Y me contesta. No. Me contesta. Estoy en inglés. ¿Entendés? Hiciste el Google Translate. No, no, lo hice en castellano, pero se ve que tiene un novio que lee español. Y me dijo, es un placer, da, la, 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 y le seguí decir... ¿Es un placer comerte? Sí, igual ahora tenía una señora mayor, estaba para el retiro, o sea, para otra cosa. Ah, perdón, que por ese enelástico. Claro. No, no, perdón, perdón. Horrible lo que hiciste, Cae. Horrible. Me hizo canción romántica, horrible. Horrible. Horrible, señor. No, no, no. No, para el retiro es actoral. Para el retiro es actoral. No, pero pasó eso. Y bueno, eso te quería decir, sacame de este quilombo. Decir retiro actoral. La canción, la canción. Vuelvo a la canción, te recuerdo. ¿Qué chamuyo tiene? Era una canción. ¿Vos te podés chamullar a cualquiera? Así, una piedra, no sé. A cualquiera te podés chamullar. No, no, no. A cualquiera entra en tu chamuyo. Chacra, coso, el corazón, el... Hablame del chakra, que lo tengo acá cerrado, cerrado. Cerrado del chakra. No, resulta que se me abrió el chakra con la cordobesa. El amor. El amor. Entonces, ¿qué pasaba? Yo estaba de gira todo el tiempo y nos podíamos ver muy poco. Entonces, un día, nos escribíamos cartas. Mirá qué lindo. Ay, eso es lo más romántico de nuestra época. Nos escribíamos cartas porque no había e-mail, no había chat, no había... ¿Escribís cartas vos? Escribo canciones. Bueno. Es como carta. Es una carta perfecta. Ahí nació. Ahí nació el tema. Porque ella me escribió una carta, yo se la empiezo a contestar. Pongo Buenos Aires, tatatá, viste, tatá, tatá. No, le pongo amor. Ya sé que es imposible que me perdones. Las noches que yo no te puedo dar. Es como si estuviera encarcelado entre la luz. No, está hasta la mano. Como amor, Roger. Estaba hasta la mano. Por eso. Estaba hasta la mano. Mirá quién habla. Estamos bien acá. Pero bueno. ¿Cuántos años tenías? Y yo tenía la edad de él. Por eso. Eso. 22 años. Pero ¿sabés qué? A esa edad. No, no quiero decir nada. Pero bueno, en ese momento. Estoy escribiendo de la carta. ¿Era mayor que vos ella? No, igual. Más o menos igual. Si no, la historia hubiese sido muy parecida. Muy parecida. No, no, no. Era más o menos igual. Pero bueno, lo cierto es que termino de escribirle la carta a ella. Y cuando digo, bueno, estoy como encarcelado entre las luces, como escribiendo tus silencios, te recuerdo en mis sueños cuando no puedo verte, no sé qué. Y digo, pará. Esto no lo llevo al correo, lo llevo a Sadaik. Y ahí fue otra historia y empezó a pertenecer a un montón. O sea, ¿estabas viendo el corazón? No, no vi el billete. Yo vi. Te tengo que preguntar, soy muy bueno. Para mariculas, soy canchero. Materialista. Soy muy bueno, Pai. Te tengo que ligar un poco. Soy muy bueno. Muy bueno. Soy muy canchero. Muy arriba. Soy un tipo bueno. Soy un tipo bueno. Pará. ¿Y la seguiste viendo? Nos vimos un tiempo más. O sea, después se casó. No, después yo no podía viajar y cuando volví, la volví a buscar, me dijeron que teníamos una pareja y esa pareja la había llevado por un mal camino. ¿Cómo? ¿Y la pudiste salvar? No. Es que pará, ¿te enteraste? ¿Cuál fuera? ¿Cuál era su presente cuando la buscaste? Estaba en cara. No. ¿Era mechera? ¿Estaba presa? Estaba presa, sí. No. Yo, perá. Mirá el final de la historia romántica. Mirá el final. Por tráfico de armas. Terminante. No. Mirá una guerrillera. Jodinísima. Es una historia que un día yo conté en un libro que se llama ¿Quién es esa chica? Terminó la antes. La cortaba y le daba joya. No, no, no. Un quilombo. Pará. ¿Y la fuiste a buscar a la cárcel? No, Kevin Impero. No, salió corriendo. No, no, no. No, no. Imagínate en ese momento. No sé, no es mucho más fácil. Pero no, y yo no lo conté hasta un tiempo después cuando me entrevistaron por un libro que era... Es verdad, presa de tu amor. Las musas, sí, de eso. Y no lo supo nunca porque además, viste que en los 90 había todo como un arquetipo de que no te podías mostrar con una pareja. Tenías que ser como el novio de todos. Sí, eterno. Ah, el novio eterno. Siempre el galán que estaba solo. Bueno, no solo eso, también le pasaba a Ricky Martin. Claro. Que tenía que mostrar una cara que él no tenía y durante años la tuvo que sostener. Totalmente. Por eso es todo eso. Hasta que un día dijo, vayas más. Aménme por lo que soy. Es verdad. Sí.